Bueno, estamos aquí con el futbolista ecuatoriano Jonathan Alarcón, un jugador que a lo mejor algunas personas no lo tienen tan familiarizado pero está haciendo las cosas muy bien en Argentina y antes que nada decirte que muchísimas gracias por tu tiempo y darte la bienvenida, Jonathan. No, gracias, gracias Sabio, gracias a ti por darte tu tiempo de comunicarte conmigo, de escribirme y de saber y empaparte un poquito más de mí y de apoyar a todo mi país, a mi región porque sé que también sigues mucho a mi región y también, bueno, me contactaste no lo sé por quién me contactaste pero bueno, lo bueno fue que llegaste hacia mí me preguntaste, bueno, nos hicimos amigos pero de todo y nada, me contento porque me hiciste tener una entrevista conmigo y bueno, gracias. Claro, te iba a decir, algunas personas todavía no, digamos a lo mejor no te conocen del todo y me gustaría que hicieras una pequeña presentación de ti decir mi nombre, en el equipo en el que estoy cuánto tiempo llevo aquí en Argentina de lo que juegas, un poco lo que quieras decir como carta de presentación de Jonathan Alarcón Bueno, mi nombre es Jonathan Alarcón tengo recién cumplido 19 años ayer tengo en Argentina vivo hace cuatro años voy a cumplir cinco años que llevo en Argentina he estado en dos clubes el Arsenal de Sarandí y Huracán y Atlético Huracán los dos son de primera división estuve pongámosle que estuve dos años en Arsenal y dos años en Huracán porque yo llegué aquí en noviembre y cumplí, fui al club apenas llegué aquí a Argentina cumplí esa etapa de noviembre a diciembre y después volví a enero hice todo el año y después me fui como a mitad de año supongamos que lo hice dos años y después me fui a Huracán porque se dieron unas cosas bueno, mi representante y todo y bueno, se dio gracias a Dios me pude cambiar de club y y ahí estamos para el frente Ok, bien y esto y en Ecuador ¿en qué equipos has estado? dices que has estado cuatro años en Argentina pero antes digamos cuando empezaste así en el fútbol ¿en qué equipos ecuatorianos has estado? Mira yo yo no nunca fue que yo en Ecuador entrenaba en una federación federación es donde todo donde hay toda clase de deporte entonces yo fui a probarme en muchos clubes había veces que se daba y veces que no se daba y había veces que tú sabes que en el fútbol si no hay un representante que te ayude de que si no eres de de clase económica alta ¿no? entonces tú no puedes desarrollarte en el en la en la cuestión de dinero por ejemplo si yo me yo era de de la Amazonía soy de la Amazonía que si yo me iba aquí a Guayaquil a vivir a un club no lo podía hacer por los gastos si no me daba esos gastos por el club no podía hacerlo entonces yo seguía entrenando en mi federación en mi ciudad y después bueno este en un partido me conocieron me conocí a mi representante y ahí fue que yo nunca pensé que iba a pasar esto que que me iban a decir este no mira Argentina es más incluso cuando el señor mi representante me llamó me dijo mira ven que yo quiero hablar contigo allá en Argentina en Ecuador en la Guardia había una fama en ese tiempo de que que las personas violaban y yo dije no mira ese niño me quiere hacer daño ¿no? ¿cómo me va a decir que de aquí a Argentina yo en Argentina yo al menos yo un niño de tenía 14 años porque duró como un año la negociación todas esas cosas que le iba a venir casa todas esas cosas igual es un conflicto grande entonces nada él habló con mi mamá todo y yo todo el contrato en el que hablamos yo le dije que es yo quería irme a vivir con mi mamá porque yo me vine acá con 15 años y así entonces era un poco difícil para mí yo verlo con 15 años irme a otro país sin mi familia y dije si voy quiero hacer las cosas bien y no quiero ir y volverme en dos meses no quiero ir y hacer las cosas bien y quedarme allá entonces yo le propuse que si me podía traer a mi mamá y bueno si vivo con mi mamá yo ahora mismo no ahora mismo mi mamá tiene su novio vale entiendo y oye y entonces surgió esa oportunidad en Argentina pero como llegaste los primeros días a Arsenal de Sarandí o sea como la prueba o como surgió todo eso este fue 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 bonito yo al siguiente yo había llegado el 7 de noviembre y mi representante me dijo mira por el viaje yo nunca había agarrado un avión nunca y y y y y era todo cansado cansancio porque no había comida pero yo estaba mal eso por jugar por ver como era y no mira yo quiero ir mañana mañana quiero ir a eso fue me levanté y en ese tiempo entrenábamos en la tarde fui este fui al comedor del club y da la casualidad que ahí me encuentro a mi técnico hablamos un poquito este todo me dio me dio una buena bienvenida y me fui a hacer fútbol me fui a hacer fútbol me hicieron las pruebas las pruebas y nada gracias a Dios este me quedé en ese club hice buenas amistades y me fue bien también y nada ahí después bueno me tuve que ir a otro club porque así es el fútbol hoy estás aquí mañana no sabes dónde estás eso bien y te iba a comentar aunque no has estado digamos en Ecuador en clubes como tal sino que has estado más bien como dices en pruebas o de aquí para allí pero igual has jugado fútbol en Ecuador ¿qué principales diferencias encuentras entre el fútbol en Argentina y en Ecuador? y mira aquí Argentina tiene todo tipo de fútbol todo tipo de fútbol por ejemplo Arsenal tiene un fútbol distinto a otro club y todos los clubes tienen su distinto fútbol por ejemplo en Arsenal era todo era apretar apretar correr correr pelotazos al aire tenías que saber cómo ganarla cómo ganarla y cómo cómo jugar tú 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 solo cómo jugar en Huracán es diferente en Huracán es diferente en Huracán es todo más toque más técnica más cambio de frente más más regateo se nota más el juego más por abajo nada nada por arriba muy pocas veces cuando está muy complicado el partido cuando está muy apretado ay sí pero Simono se juega muy bajito por ejemplo Boca tiene su otro juego también Scorpito el juego de Boca tiene su otro juego cada quien tiene su juego bien entiendo lo que iba a comentar estuviste ahí en Arsenal de Sarandí como dices por circunstancias de que aquí estás un día estás en otro luego fuiste a Huracán pero has tenido digamos contacto u ofertas de algún otro club en esos cuatro años que dices que llevas en Argentina hace poquito me he hablado de lo que he platicado no me he hablado de contarte la vida bueno llevó una oferta de Ecuador de los clubes un representante un amigo mío que se puede ser posible no se puede ser posible porque hay veces que se da y hay veces que no se da para yo poder ir a Ecuador y jugar en Barcelona o jugar en Deportivo Cuenca uno de los clubes que lo que uno puede hacer es destacarse después ayer antes de ayer me llevó una oferta me escribió una persona que me dijo que podría haber una posibilidad de que yo vaya a jugar a México entonces todas esas cosas hay ofertas hay aquí en Argentina hay ofertas entonces hay que ver porque tú sabes aquí todo está paralizado no puedo viajar ni a Ecuador ni a México ni a donde fuera que tenga el club o asentado pero algo se tiene que dar algo que se va y aparte supongo que con 14 15 años haberte ido a digamos a otro país con el apoyo de pocos familiares pues te habrá hecho madurar mucho en el sentido de que si ahora te surge una oportunidad en México ya no te lo piensas o donde sea y qué aspiraciones te gustaría también tener más a corto plazo mira eso tiene mucha razón al venir con 14 años 15 años aquí es totalmente diferente tienes otra mentalidad uno tiene que pensar diferente porque si tú vienes aquí tú sabes que tú te pierdes de muchas cosas de tu familia por ejemplo yo ya tengo mi abuelita mi hermano mi mamá mi mamá mi mamá que si gracias a Dios me la puedo traer a vivir la reproduzita la mentalidad es distinta no puedo pensar con un niño de 15 años que los niños de 15 años no puedo pensar desardente y ella que si me llevaron seguro que no voy a ir sea donde sea y la aspiración que yo tengo ahora es por todos estos meses que he estado parado es jugar lo que quiero jugar ir a entrenar y y nada que como siempre todos quieren que les vaya bien en su año en la temporada y que me llame la selección en su tiempo en su tiempo me llamó no pude ir por cosas así pero pero bueno habrá otra oportunidad después se dará y todo su tiempo cuando tenga que venir vendrá y y así se va si te iba a comentar ahora que tocabas el tema de la selección te iba a preguntar exactamente o sea te han contactado o en qué momento fue quién fue cómo sucedió todo lo que yo no no sabía lo que sabía era mi mamá mi mamá y mis representantes sabían y yo había llegado a entrenar y mi mamá me había hablado me dijo me lo siento y mira yo este bueno este me escribió tal persona y me dice que hay una posibilidad de que tú puedas ir a a la selección y entonces yo yo me ilusioné bastante mucho que bueno cualquier jugador de Ecuador o del país donde sea todos quieren jugar en su selección entonces yo dije bueno es mi oportunidad y nada no tenía unos requisitos que ellos querían entonces no se pudo no se pudo ir pero obvio la oferta sigue todavía y nada cuando me llaman cuando me llamen estaré y dispuesto para mi país para representar mi país que bueno también es muy interesante y muy curioso que cada persona pues se puede se suele fijar en algún jugador o lo que sea tú en lo personal tienes algún referente jugador ecuatoriano y no ecuatoriano o no no tienes ningún referente este jugador no ecuatoriano neymar junio es mi clase de personalidad dentro y fuera de la cancha en verdad porque uno ya después de que se hace fanático de un jugador como que quiere ser igual a él sea dentro o sea fuera de la cancha pero en ecuador me gusta mucho me gusta mucho este fidel martínez antonio valencia que los dos son del lugar donde yo salí de su cumplido y de los juveniles también me gusta mucho Joao Plata me gusta mucho Quintero también muy muy bueno este hay muchos jugadores que que me gustan mucho que algún día me gustaría compartir cancha o usar palabras o lo que sea eso todo todo su tiempo Dios tiene su tiempo y yo bueno de estar acá dispuesto a los tiempos de Dios claro y hincha de algún equipo de Ecuador eres o no sí sí de chiquito me inculcaron que tenía que ser barcelonista y así fue así fue y fui barcelonista siempre siempre me hinché a a Barcelona y siempre estuve pendiente de Barcelona miraba mucho los partidos de Barcelona en su tiempo estaba aquí Turías Máximo Vanguera y miraba mucho 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 partidos porque yo lo que hacía era mirar mirar y mirar y yo decía de ahí tengo que aprender algo algo voy a aprender y así miraba y miraba y después bueno todas esas cosas se practican dentro de la cancha y uno se imagina muchas cosas estar en esa cancha en la cancha de Barcelona en la cancha de Liga en la cancha Deportivo Cuenca un día tuve una oportunidad de jugar en la cancha profesional Deportivo Cuenca porque fui seleccionado de mi de mi de mi de mi región sucumbido entonces nosotros jugábamos uno que se llama entonces viajábamos y viajamos esa vez viajamos a Cuenca y el campeonato se hizo en la cancha profesional de Deportivo Cuenca fue una experiencia muy bonita y la vivía a lo máximo con mis compañeros con mi técnico fue muy bonito muy bonito jugar ahí que bueno que bueno pues nada decirte Jonathan que me ha gustado muchísimo estar charlando contigo para que la gente pudiera saber también de ti y nada decir que si quieres mandar algún mensaje para la gente que te esté escuchando bueno primero te las gracias a ti gracias por la entrevista por tu tiempo gracias por por estar investigando a nuestro país a mi país que es Ecuador gracias por eso no 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 muchas personas se fijan en Ecuador pero lo que no saben es que Ecuador es muy lindo tiene muy buenas personas muy buenos jugadores que están saliendo ahora como te dije hace un ratito cada día nace uno más bueno que el otro y así que estoy seguro que Ecuador va a dar mucho que hablar en su tiempo y y a la gente que le podría decir que 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 gracias a gracias por todos sus mensajes hay muchas veces que me mandan unos mensajes gente que no conozco porque en mi ciudad hay mucha gente que me conoce muchísima gente me conoce porque bueno porque saben que me vine a jugar acá y y me conocen bastante entonces yo me doy gracias a todos los que me escriben los que me dan buenos deseos a toda la gente muchísimas gracias a los a los chicos jóvenes que están practicando fútbol que siempre le den para adelante que que nunca se frustren que cumplan sus sueños que traten de cumplir sus sueños que no tiran los brazos nunca que confíen mucho en Dios y que y que nada que muchas gracias y nada que esperen pronto un Jonathan Alarcón representando a la selección y eso seguro que vamos a tener noticias y muy buenas de ti Jonathan pronto así que nada muchísimas gracias y mandarte un un abrazo y muchísimo ánimo para que luches por todos tus sueños gracias gracias un abrazo para ti también que te cuide y que te dé más estamos hablando chau 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 Gracias por ver el video.